En este bloque nos trasladamos hasta la posada del Kenti, en Micho Cruz, spa de belleza y ustedes saben que este programa es vanguardia y por eso traemos la vanguardia en todas las áreas. En este caso vamos a hablar sobre rejuvenecimiento, rejuvenecimiento interno, así como nosotros nos dedicamos a nuestra piel, a nuestro cuerpo, desde ya que nuestras células y nuestros órganos también van pasando, y paso del tiempo y de los años. Existen vacunas, existen suplementos dietarios que se pueden consumir para poder revertir esta situación y lo que denominamos anti-envejecimiento. De esto se trata y esto nos decía el doctor Cristian Leiva desde la posada del Kenti. Nosotros tenemos una particularidad en ese punto que también tratamos de, como todos nuestros tratamientos que son muy personalizados, que la aplicación de todo lo que sea terapia de renovación celular también sea personalizada, así que hay una batería de inyectables que podemos incorporar en el organismo y tratamos de que cada persona se lleve lo que va a necesitar en el momento adecuado, ya sea en cantidad de dosis o el tipo de sustancia que yo voy a aplicar. En las charlas yo siempre digo que hablar de anti-edad a mí no es lo que más me gusta porque es hablar como si fuera algo anti-natural. Yo a mí lo que me gusta decir es pro-edad, es estar mucho mejor de acá en adelante. El cuerpo tiene capacidad para renovar sus células durante toda la vida. Sí, a medida que pasan los años, esa capacidad de renovación va disminuyendo, se va haciendo más lenta, pero no la perdemos nunca. Entonces, lo que aprovechan los biopéptidos, que es el nombre actual, que se le dan las terapias de revitalización biológica, es esa capacidad natural que tienen las células para adaptarse al ambiente y de esa manera lograr una renovación de todas nuestras células, de todos nuestros órganos o sistemas. Esto que vos decías que uno lo va sintiendo, bueno, ahí lo que evaluamos es, bueno, de qué manera lo voy sintiendo. Hay gente que lo siente más en las articulaciones, hay gente que lo siente más en la parte de concentración, de memoria, estado anímico, en la parte muscular, falta de fuerza, disminución de la masa muscular. Entonces, vamos actuando en ese punto en particular. Y también tenemos una combinación que es lo que la mayoría entiende como una vacuna anti-edad global, que es una serie de biopéptidos que ya vienen combinados en una sola ampolla, en donde uno puede renovar todo el organismo. ¿Y a quién se le indicamos? A aquellas personas como vos, que están en buen estado, pero justamente están preocupadas, bueno, ¿cómo voy a seguir de acá en más? Entonces, esas personas son ideales para esto porque lo que yo voy a hacer es mantener esa buena condición corporal. Claro. ¿Esto es inyectable? ¿Cómo se maneja este tipo de vacunas? Nosotros los tratamientos biopéptidos, hoy por hoy los tenemos de todas las formas posibles. Tenemos en cápsulas, en inyectables, en cremas, a través de la piel de electroporación o iontoforesis. Por lejos, lo que más utilizamos son las cápsulas bioral y las ampollas inyectables. Ventajas y no desventajas, pero por ahí alteraciones que pueden tener cada uno de los métodos. En el método inyectable yo logro una rapidez y una absorción totalmente completa y muy rápida. La desventaja, entre comillas, que uno le puede dar a esto, es que la duración de esa única ampolla o de las ampollas que hagamos, porque uno puede hacer una estadía de siete días, podemos hacer entre cuatro y cinco ampollas inyectables, es que tiene un tiempo de vida medianamente corto. Mientras que las cápsulas bioral actúan mucho más lentamente, pero la duración del tratamiento suele ser mucho más larga. ¿Qué suelo hacer yo de forma muy salomónica? En los programas de siete días hago inyectables y doy las cápsulas bioral. Entonces con eso logramos una rapidez de acción en el paciente y a su vez una prolongación en el tiempo con las cápsulas. ¿Y qué contienen estas cápsulas? Hablamos de los biopéptidos, un poco qué es todo esto. ¿Peptonas? Esto tiene hidrolizados de proteínas, que son las peptonas. Peptonas son como fracciones de proteínas, pero órganos específicos. ¿Qué significa eso? Son de origen vacuno. A nivel mundial, origen bovino, caprino y porcino son los más utilizados, pero por lejos los de origen bovino son el 70% de la revitalización prácticamente mundial en este momento. Estas proteínas de alta calidad se obtienen en ese momento óptimo de utilización y se fraccionan. ¿Para qué las fraccionamos? Por dos grandes razones. Primero por un tema de absorción. La proteína fraccionada se absorbe directamente, no hace falta que sea digerida. Y segundo por un tema de seguridad. O sea, cualquier germen que esté en la muestra también va a ser lisado, hidrolizado en este proceso. Entonces yo no voy a contaminar mi organismo y le voy a dar únicamente proteínas puras. Y esto que decíamos órgano específico significa que vamos a tener una para hígado, una para riñón, una para cerebro, otra para piel, etc. Cada órgano o sistema del organismo se puede tratar independientemente. Por eso es que es muy importante esto de la valoración médica para determinar cuál de todas estas, hay más de 56 combinaciones diferentes en terapia celular, voy a utilizar en cada paciente. ¿Y qué difiere a la medicina ortomolecular? La medicina ortomolecular tiene una base sumamente similar. La idea es renovar nuestro organismo. Nada más que en la medicina ortomolecular incorporamos también vitaminas y minerales. Nosotros acá tratamos de hacerlo o a través de nuestro programa de sueroterapia o a través de la alimentación balanceada y la actividad física regular. ¿Nosotros por qué no hacemos acá la parte ortomolecular? Más que nada por un tema de tiempos y seguimiento del paciente. Pero la base están bastante encontradas porque en ambas terapias se usa la parte de biopéptidos y de peptones. ¿Fitoterapia no? Nosotros en la parte de la alimentación utilizamos toda la parte de fitoterapia. Por ejemplo, todas las mañanas acá nuestros huéspedes toman el néctar. Es verdad. Entonces, ahí aprovechamos las ventajas que tiene la clorofila y este tipo de sustancias para ser un antioxidante natural desde que nos levantamos. De ahí más lo que es todo lo que son terapias holísticas, la parte de... Estética, médica, van todas complementadas. Todo, tratamos de eso. Todo lo que sea natural y sano, utilizamos acá. Bueno, por supuesto, entonces de eso se trata esto de rejuvenecer, ¿no? Desde adentro hacia afuera, que es la idea. Acá lo tenemos plenamente. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes y cuando quieran están invitados. La Posada del Kenti. Un spa médico en medio de las sierras cordobesas. Con planes para bajar de peso, dejar de fumar, reducir el nivel de estrés y revitalizarse. La Posada del Kenti Medical Spa Resort. Entre en www.kenti.com